90 por 90 días puto, me la chupan todos A ustedes apenas les dan por un día, a mi me lo dan dos veces por 90 Putito Siempre tiene que llegar Genetic y Popo arreglar las Tren Shotgun Consigues una vida Cállate pinche cona Uuuuh Uuuuh Pues en trabajo es el contrabajo Que profesional y todo Eh Eh Esi tiene poca vida, todos les dimos Tienen Spik Porque de ahí agarra Ay, falta una Ya el pinche Tot se puso NX y no nos dio Que su cochila no aparece de la nada Son uno contra uno Le voy a dar un pinche silenciador Ni silenciador le voy a dar al Nada más profeta y no cumple Por eso no le dan nada bueno en las casas Mata a estos dos y empatamos Oye Lalo Yo te aviso ¿En qué prepa vas? Pachilleres Yo voy en con Alep Ni que me fuera perro para meterme con Alep Uuuuh Pues al menos en mi plantel si esta chido Eso, eso, tu dale Al lado, al lado, al lado Si, 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 si Mátalo Tu puedes Y nada, si Si, si, si Te doy un tipa perro si lo mandas Tu dale, dale Eh, te voy a dar mi feria y me estoy arriesgando Eso Buenísima I love you El único pro es el tex borre Ash 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 Hey, no van a jugar Mankrado, entonces No, ahorita ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Les digo para pasar a ese cerdo Oh, fuck you ¿Y se armó la señalas? Vamos, como fuck you Nasty, bájate de ahí, mierda ¿Qué mames? Atrás, popo Ya tengo En radio, güey En radio ¿Qué es el güey? Corre, 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 corre Ayúdale a Lalo No te soltó vida ¿No tienes comida? No No mames No, por eso me cae lleno Porque a ti tampoco te dejan vida Pea, güey, campea Mi pedo Si le bajé al otro Pero quién sabe Necesito agarrar las espaldas Para bajarle toda Vamos, empate en kills, güey Aquí queda drown Revanto con el bote Si usan speak Traigo duals, güey No, no, no Mejor drown, güey Córrele Si te llega, córrele Ahí al lado Córrele, mijito No, de que le llegue Espalda, güey Es que si te llega Por espalda 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 Con la torreta Si sacan torreta Yo saco las duals ¿Las traes? Sí, güey Siempre me las pongo Es el típico De todos que traiga duals Y Dan Kigo Rompen las reglas Pasó al ladito de ti, güey No, no vayas, Popo Ya te veo Ya te habré visto Atrás, atrás En el radio, aguas Está en el radio, güey En el radio Corre, corre, Popo Te vas a tocar Y te vas a morir Bueno Otra foto como la otra Ahí, ahí, todos, todos, todos Sin matarse, sin matarse Ey, este es mi lugar Hijos de perra Váense a la mierda Vente, Popis Agáchate, agáchate Ay, me vas a tapar Agáchate, Popis Agáchate No salió Me hubieras hecho más para acá, güey Aquí Yo me ponía parado aquí Eso te dije Agáchate Dinasti, agáchate No te pares, Dinasti Ya, párate, güey ¿Cómo van? 9, 9, 8 ¿Qué juegan, pues? Languard Languard Sí, pero Languard Nivel escopeta ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? ¿Está abajo en el túnel? Todos, todos Al mismo tiempo, Lalo 1, 2, 3 Llegale, llegale, llegale Me está viendo a mí Me está viendo a mí Ahí está Me está viendo a mí Sí, güey Tiene rayos X de seguro Y te estaba viendo Solo Te estaba viendo tu tanga Ya cállate, Genetti Te estaba viendo tu tanga A mí no me engañas Qué vieja puta Sí, por eso la traigo Para distraer Qué vieja puta No sé que tienes tanga, Lalo Insulta a Sarón Que porque va en el Kona Y tú tienes tanga Problem No le di, güey Ah, mi Dios con eso Los mató a los dos ¿Y me hablaron? Sí, güey Está bien pro esa arma ¿Esa? Sí, la que no hay Con esa haces Un variable Por seis Por diez veces Güey, yo la vendí Me la dieron por treinta días Y la vendí Es la más pro que puedes tener Yo vendí la Carbon, güey A Genetti Todo le dan por noventa días Vendí la Carbon Esa arma que trae Es bien pro Oye, Lalo Es raro, ¿no? Lalo, la cuenta de acá Vayan, ayuden a Genetti Ah, está ahí Tiene una de HP ¿Cómo cuánto la puedo ver? Por nada Solo le metiste diez cada pinche Por doscientos, güey Pues tengo La Viper permanente Y la que es dieciocho Cobran ¿La Viper? ¿P-90? No, la... No, la... El es PIC Ay, no mames Si tenías la Viper Te daba como mil, güey No, man La Viper es la mejor arma Hay que decirle al Borre Que mejor se venga al clan nuestro La P-90 ¿A quién? La... ¿Eh? No, le decía a Lalo ¿A quién, al Borre? Tiene poquita HP, güey De seguro es el líder, güey Y a huevo El Probe tiene que ser el líder Es el balote Hey, tú eres el noob ¡Mierda! Ya, con eso ya lo hicimos Te voy a seguir ¿No? Ah, me la guía